Bueno, estamos en vivo, Sojo, invite a la gente que se... Buenos días, Costa Rica, aquí desde el Puente de los Valientes, invitando a la gente que vengan, vamos a hacer un buen desfile, un buen optimismo, vengan, vengan, vamos a salir a las 10 de la mañana, si Dios nos permite. Ok. Tenemos que luchar por Costa Rica, por nuestros hijos, por nuestros nietos. Sojo, el teléfono suyo para que la gente te llame, aquí tenemos varias vagonetas ya y varios vehículos. 88, 68, 91, 91. Estamos en vivo aquí, estamos en la parte frente a la escuela de San José de Aguasarcas, antes de llegar a los lotes, bajando el sitio de Aguasarcas, antes de llegar a los lotes, a 100 metros y a 300 de donde está el puente, aquí estamos bajo sombra, hay otros carros que vienen en camino, otros que están allá cerca del puente también, están esperando. Si quieren, nos vienen para acá, porque es importante, va a haber un desfile tortuguismo, ¿verdad? No hay bloqueo, simplemente es un desfile tortuguismo. Así es, así es Flecha, es un tortuguismo para expresar, expresar lo que estamos pasando, que estamos demasiado mal, no queremos llegar como está Cuba ahorita. Vea, vea, es el tiempo, es el tiempo, no nos esperemos a como está Cuba ahorita, hagámoslo ahora que es el momento. Algo importante, el recorrido para que la gente, para que la gente esté enterada. Vamos a salir de aquí, del puente de los valientes, hacia Huelles y viceversa. Ok, ¿cuánto es el recorrido más o menos? Creo que son unos 20 kilómetros. 20 días de 20 vueltas. Sí. Ok, ok, sí, tal vez unos 35 kilómetros más bien de vuelta, son como 17 kilómetros y medio más o menos. Por ahí pueden dar el asunto. Y va a ser totalmente pacífico, no va a haber bloqueo, simplemente es una manifestación para que la gente entienda que la llama está viva todavía. Así es, así es Flecha, así es. Compañeros, vengan, vengan, salgan, no tengan miedo. No hay ningún problema, tenemos derecho a manifestarnos. Ok, ya casi seguimos, ojo. Bueno, bueno, importante, por aquí vemos más vehículos, hay más vehículos, y otros que vienen de camino también. Por aquí están aparqueados algunos. Y, este, eso es, muchas gracias a los compañeros ahí. Compañero, una... Hoy sí hay, hoy hay de piña aquí, compañero, una invitacióncita, estamos en vivo, una invitacióncita, para que la gente se nos llegue, porque salimos a las 10. Entonces, invitamos a toda la gente de aquí, Costa Rica, San Carlos y todo, que vengan a apoyar acá, a este movimiento que se está tratando de hacer para liberar a Costa Rica. ¿Usted es trabajador? Sí, señor. ¿Cómo la está viendo? En la época de crisis más difícil que ha habido, no solamente Costa Rica, sino el mundo, pero con esta corrupción tan terrible que... Ya los salarios no alcanzan. Ya la comida ya... ¿Y para los que tienen salario, para el desempleo histórico que hay? Sí, no, es que no hay trabajo por ninguna parte. No hay nada, no hay donde fomentar un trabajo que diga uno algo estable, ¿no? En esta crisis es totalmente terrible, ¿ah? Sí, porque... En ferias no se le ve solución a nada. No, y el gobierno no hace por ninguna parte donde aumentar la economía del país, ni nada. Sí, y... Con la cochinilla ni para qué hablar, ¿verdad? Eso fue una sinvergüenzada totalmente, ¿ah? Toda la gente cuello blanco arriba nada más, son los que están comiendo de eso. En esta robadera, porque no se le puede llamar de otra forma, ¿ah? No, no. Y la impunidad ante el Ministerio Público, ¿eh? Porque ya no hacemos... De lo mismo que se han robado, agarran algo simbólico de lo que se han robado y lo ponen como fianza para seguir la fiesta. Sí, pero es que es de lo mismo, es parte del mismo dinero de nosotros mismos, que con eso mismo están pagando ellos su fianza o lo que sea. Y esos ya nos están viendo la cara de hace un montón de tiempo. Ok, ok, sí. Y... Y esto la gente totalmente, que estamos a tiempo todavía de poder hacer algo por tratar de liberar Costa Rica. Bueno... De toda esta cosa. Bueno, han estado... Realizándose actividades en diferentes partes. Dentro de esos Loma Verde, en Pérez Celedón, en Ocho Mogo, en Mojín, en varias partes del país donde la llama está viva todavía. Y esperemos que siga así, que no que se apague, sino que haya más llama totalmente. Que toda la población a nivel nacional que cría en esto. Porque realmente vale la pena tratar de salvarlo ahora, que es posible. No en ningún tiempo, que va a ser muy tarde ya. Sí, porque con la presión que ha habido, con la presión popular que ha habido, se ha sostenido parte de esta situación. Dice Luis Ante Esteban Araya, 25 de julio, Parque Ciudad Quesada, manifestación de artistas a nivel nacional. Eso dice Luis Ante Esteban, 25 de julio, Parque Ciudad Quesada, manifestación de artistas a nivel nacional. Luis, ponete el teléfono ahí para que la gente te pueda llamar, también es importante. Compañero, en una zona tan rica, tan vasta como es San Carlos y la zona norte, uno va a centros comerciales, por ejemplo, en Plaza San Carlos. Yo un día de estos que fui a tomar bus temprano, y bueno, 8 de la mañana, y bueno, a las 7 y resto, pero hubo que esperar a que la gente llegara, porque hasta el movimiento está flojo en los buses. Y, y ver la cantidad de locales cerrados, vea, se le viene una lágrima, porque uno sabe que detrás de cada negocio hay una familia, detrás de cada familia hay una relación entre padres e hijos, que hay que comer todos los días. Y si usted no le hace frente a la, a los compromisos de alquiler, de bancos, de casa, de comida, de gastos, y ahí, este, es muy difícil. Yo sé que, eh, algunos dicen, es que con eso no se hace nada, eh, no se hace nada, don Luis Guillermo Badilla, que es a, compañero desde Pérez de León, muchas gracias. Eh, don Olman Vargas, eh, don Olman Vargas también, eh, Luis Santiago Esteban también, eh, yo sé que, eh, que tal vez la gente diga eso, pero cuando se realizaron las garantías sociales... Sojo, venía acá andacrecitos, sojo, pasete pa' acá, para... Ubiquen ahí ustedes, yo quiero hablar de lo... Porque, especialmente para aquellos que critican, hay mucha gente que, que dice que los que andan aquí son delincuentes, que, vagamundos, y que no sé qué, y que... Pero, por este tipo de gente tenemos garantías sociales, cuando, eh, cuando... Emanuel Mora Valverde, eh, Rafael Ángel Calderón Guardia, y el Monseñor Zanabria, unieron fuerzas, unificaron fuerzas, las manifestaciones más grandes de Costa Rica se hicieron en esa época, que fueron donde se suscribieron las garantías sociales. Que ya hemos pasado toda aquella mafia, los tinocos, aquí la mafia siempre ha estado, la cochinilla siempre ha estado, la gente cree que es ahora, no, la cochinilla, la corrupción siempre ha estado, siempre son los poderosos, los mafiosos, junto con los políticos hechos, eh, uña y carne. Si no hubiera sido eso, no tuviéramos las garantías sociales, no tuviéramos aguinaldos, no tuviéramos vacaciones, no tuviéramos eso, que, que varios, o muchos, de los que critican, están, eh, hoy, eh, recibiendo esos beneficios, gracias a que, a que salieron esa gente a protestar y a heredarnos lo que, de lo que gozamos. Por eso que Costa Rica es diferente al resto de Centroamérica. Bueno, era muy diferente, ahora ya esto es una, es una pudre. Pero, eh, si no hubieran salido esos, eh, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, allá en los cuarentas, Costa Rica fuera otro país más del montón de que es, es atropellado. Eso ya lo estamos perdiendo. Eso ya lo estamos perdiendo. Yo solo me imagino ver a nuestros abuelos en la tumba, rebocándose, diciendo su pie de la paridad. ¿Cómo puede ser posible que nosotros hayamos logrado vender a Costa Rica? Y ustedes hoy en día la deben perderse, porque la estamos dejando perder. La estamos dejando perder definitivamente. Y aquí no hay delincuentes, aquí no hay mafiosos, aquí no queremos ser gente trabajadora, gente que quiere salir adelante. Porque vemos que ya definitivamente no nos alcanza ni para la comida. Ya no tenemos para dónde agarrar. ¿Y cómo podemos sacar derecho? ¿Cómo? Si el mismo presidente, ¿qué es lo que hace? Vea, mandar a la policía nada más a reprimir. Eso es lo que hace. Y después de ahí, no resuelve nada. Y él dijo, prometo trabajar y trabajar y trabajar. Eso fue lo único que dijo y que ha hecho. Trabajar. ¿Pero para quiénes? ¿Para quiénes trabaja? Para nosotros no. Para nosotros nunca ha trabajado ese presidente. Lo siento mucho, señor presidente, pero las cosas son así. Usted solo para la clase rica ha trabajado. Y nosotros somos unitarios, somos pobres y queremos salir adelante. No puede ser posible que tengamos que llegar, compañero costalicense, compañera costalicense, que tengamos que llegar a la situación que está viviendo Cuba. Vea Cuba más de 60 años y ahora vea cómo están. Están saliendo adelante. Ya despertaron, ya despertaron. Y así como Cuba hay un montón de países, fíjense, revisen las redes sociales para que vea, hay un montón de países que han despertado. No sé qué es lo que pasa en Costa Rica, la gente está muy cómoda. Cuando llegue ese momento, espero en Dios que no, que no tenga que ser así, que despertemos antes. Pero no quiero ver a Costa Rica como Cuba, como anda mejor en las calles por hambre, porque ellos hablan por hambre de eso, buscando la libertad, buscando salir adelante. Definitivamente, Costa Rica es un país que es un mundo, no lo podemos dejar por eso. Yo creo, compañero, que uno ve la impotencia a la que está apretada en estos momentos. Todos queremos chavar, no podemos hacer algo. No que nos den conchinillas, no que nos metan en el economía, no que la gente por estar presada se mete a la lavandería y cosas ilegales, porque desgraciadamente el narcotráfico y eso está ahogando a este país y está en la misma función. Y vemos en los pasillos de la asamblea legislativa todo lo que sucedía. Ahí para entrar la gente decente cuesta un mundo, pero para entrar todas esas mafias, ahí se paseaban, reuniéndose con ciertos diputados y todo eso. Y mucho de eso, en ese lavado y toda la carajada, se le aporta a algunos partidos, a algunos candidatos, y por eso son serviles, eso es parte de lo que estamos viviendo. Por eso el pueblo está cansado de esto. Estamos cansados. Recha, estamos súper cansados. Definitivamente hay que hacer algo, hay que salir adelante. Vean, señores, yo soy transportista. Yo nunca he querido trabajar con Meco y me han ofrecido. Porque le pregunto a los compañeros que han trabajado con Meco y con Solís, y me han dicho, cuesta que paguen al unitario, cuesta que le paguen. Y ahí, ¿cuánto más o menos es que cuesta? Cuatro, cinco, seis meses para pagarle un flete a uno. ¿Qué hace uno con eso? ¿Qué gana uno con eso? Y precio de hambre, precio de hambre. No, no, eso es el que va más barato, porque tampoco uno puede llegar a decir, se los digo con propiedad, uno no puede llegar a decir, miren, señores, este flete vale tanto. No, tiene que llegar a decir, dolorosamente, tiene que llegar a decir, ¿cuánto pagan por este flete? Y a mí me lo han hecho muchas veces, me lo han dicho, me lo han hecho muchas veces. Me dicen, vaya, trabaje, le vamos a pagar bien, pero ¿cuánto es bien? Ahí vemos, ahí vemos, vaya, trabaje. Y he ido, no con Meco, con otras empresas, y cuando llega uno le dice, mira, esto fue lo que pagaron. ¿Y ahí qué hace uno? No puede ser posible Costa Rica, eso no puede ser posible. Y así sucesivamente, así con todo, ve a ese señor agricultor, pobrecito, no está que, se me quieren salir las lágrimas. Al de Pérez de León, el de los elotes. De los elotes, ¿cómo puede ser? Eso es una injusticia, eso no se puede dar en Costa Rica. ¿Cómo puede ser posible una cosa de esas? Ahora, ¿cómo va a ser posible también, que solo Pérez de León, no puede ser posible eso? Despertemos Costa Rica, no puede ser posible, no podemos dejar a esa gente sola. Sojo, algo importante también, en esto que vos decís, tengo en mi poder una carta de exoneración, donde Meco se la da al que le compra los materiales, porque le compra la arena, la piel, los derivados, exenta de impuestos. Por Dios santo. Y hay empresas que le deben hace más de un año y que no pagan. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Acaparan todos estos contratos, sub... Subcontratan. Sí, y hay veces, por ejemplo, en la... Yo no me acuerdo cuál era la empresa de mantenimiento de vías, de chapear y eso. Pero yo hice un reportaje hace cuatro o cinco años, donde había una cadena de cuatro, esos contrataban a uno y al otro, al otro, al otro, al otro y dele pagándole, utilizando nicaragüenses, sin pagarles seguros, sin pagarles la caja, sin pagar el... pero ni el salario de ley, siendo explotados. Y muchas veces esos contratistas les quedaron debiendo cantidad de millones y no pueden hacer nada porque el gobierno le da a toda esa mafia, porque no se le puede llamar de otra forma. Yo creo que aquí es una gran oportunidad para que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes vuelva otra vez a sus fueros, a sus bases. Cuando yo estaba, Carajillo, yo me acuerdo, el MOP hacía los trabajos en los pueblos y alcanzaba, el MOP se puede engrandecer, también utilizar empresas pequeñas y medianas, porque el que está acostumbrado a recibir poco no tiene la cochinilla en su mente. Eso también me decían muchas veces, hey yo, yo les voy a poner un ejemplo, yo siempre veo cuando viajo, los rótulos, todas las construcciones las pueden ver, oh, está sucio, el mojo está lleno de mojo, cómo puede ser posible, por qué no le dan contratos a la gente humilde, a la gente trabajadora, para que anden limpiando las orillas, para que anden limpiando los rótulos, vean, se puede repartir entre sectores, y así todos nos ganamos los frijolitos, no cuesta, no cuesta mucho, porque definitivamente, yo por todo lado, en Costa Rica, aquel lado siempre le pongo cuidado a eso de los rótulos, todos los rótulos llenos de mojo, todos arrugados, unos caídos, hay lugares donde no hay rotulaciones, y así sucesivamente, esto no puede ser, esto no puede pasar, definitivamente tenemos que hacer un cambio en Costa Rica, esto debe cambiar, no podemos seguir así. Otra vez, el teléfono suyo, vamos a arrancar a las 10, aquí en el puente de Altamira, estamos aquí en San José de Aguasarca, frente a la escuela, antes de llegar a los lotes, 100 metros antes de llegar a los lotes, 100 metros sur de la entrada de los lotes, a 300 metros del puente de Altamira, donde es la famosa Vuelta de Cóper, entonces, para que ustedes, los que quieran y puedan llegar, se apunten, vamos en un tortuguismo, vamos en un tortuguismo, aquí de Altamira Muelle y Muelle Altamira, básicamente es una forma simbólica, para hacerle ver al gobierno y al país también, que aquí hay suficiente, hay suficiente... Sí señor, con quien tenemos el gusto, invítese a la gente, estamos en vivo, Flecha TV. Ok, mi nombre es Edgardo Sandil, los invito a que salgan, salgan a luchar por este país. Arrancamos a las 10 para que lleguen aquí, ¿ah? Excelente, aquí estamos, aquí estamos, en pie de lucha. Ok, muy bien, eso es, eso es importante, vos ves, son las mismas mafias políticas en todos los cantones, los mismos chupadores de toda una vida, en los puestos, los que se reparten los bonos, los que se reparten muchísimas parcelas también de lida sin necesitarlo. Esas parcelas muchas veces las convierten en quintas, nunca ha pegado un machetazo tan siquiera, pero por los grupos políticos mafiosos, y ni vergüenza les da. Aquí acá, bueno, hace tres años más o menos, un piñatón con el Banco Nacional repartió miles y miles de millones, pero una cantidad exagerada, y se lo dio a un grupo de ganaderos inmensos que no necesitan, con un año de garantía pagando, ese préstamo se lo dan a nuestros campesinos, a nuestros agricultores, salen adelante, pero montan estas mafias, esta situación, y lo montan para qué, para seguir chupando ellos, y eso es lo más doloroso. Ah, pero vean lo curioso, ¿qué hacen esa gente? Ah, contratan peones, ¿y cuánto les pagan? Ahí no está el problema, ¿por qué no le dan a personas humildes que trabajen, que quieran volar cuchillos, que quieran trabajar, que quieran salir adelante, que quieran sembrar, para producir al país. Ojo, ¿a usted le ha costado la vida? Claro que sí, me ha costado la vida. Cuando usted llega, después de una ardua jornada, el trabajo de un día, de una semana, de un mes, que usted está ahí, haciéndole creer, hay veces la fe se pierde, ¿cierto? Mentira, hay veces usted se agüeva. Claro que se agüeva uno, sí. Pero, sinceramente, uno no echa abajo, la llama sigue viva, la fe también, hay veces uno se agüeva y la mujer lo carbonea a uno. Sí, porque sinceramente sí es. Porque la gente cree que ser papá es fácil, la gente cree que ser esposo es fácil, la gente cree que ser uno un trabajador independiente es fácil, no es durísimo. Es durísimo. Hay veces que no hay ni para lo básico. Sí, nosotros tenemos 15 días de estar parados, y ¿cómo le hacemos? Con las máquinas, con los compañeros, ¿cómo le hacemos? Y hay que echar para adelante, trabajadores independientes. Son con que tener dos vagonetas. Sí, dos vagonetitas. Ok, para aquellos que necesiten alguna chamba, usted puede cambiar material, cualquier tipo de material. Claro que sí, con mucho gusto, ahí estamos con los órdenes, claro que sí. Va el teléfono, porque es importante, para aquellos que necesiten y Soho les ayuda con un buen precio y así ustedes bendicen, bendicen porque detrás de Soho hay familias y es importante. A la gente que trabaja honestamente que hay que felicitarla, hay que agradecerle, porque no todo está perdido, la inmensa mayoría de la gente trabaja bien. Claro que sí, no, no, y nosotros trabajamos con amor, trabajamos con ganas. El teléfono de mi vida es del 88, 68, 91, 91, para aquellos que lo quieran tener. ¿Otra vez, otra vez? 88, 68, 91, 91. Ok, salimos a las 10, Flecha, lo extraño. Flecha, le voy a contar una anécdota, ya que dice que a mí me ha costado la vida. Cuando yo tenía 12 años, era un fifirichillo. Y mi papá... ¿De dónde eras? De Turrialba. Y mi papá jalaba caña con un camión al ingenio al tiro, que por cierto ahí lo veo en redes. Y yo le decía a mi papá, le decía eso al camión, y había que cortar la caña, picarla, lo que le llaman, para acomodarlo en el camión. Alcienda, ya seguimos. Ya casi seguimos con nuestro amigo Soho. Carlos, que está, parece que está muy bien, sí. Flecha, extraño eso, los reportes, sí, es que la gente está semi quebrada también. Seguimos, porque la historia está bonita. Sí, y viera que yo no me aguantaba el cuchillo, y mi papá me decía, vea, vea, para que usted pueda trabajar aquí en el camión, tiene que picar en cada machetazo por lo menos tres cañas. Y yo agarraba el cuchillo con alma, vida y corazón, con las dos manos, para poder picar las tres cañas, para poder ganarme el puestito, para poder trabajar. 12 años tenía yo, 12 años. Y desde eso, yo siempre le he pulseado, yo siempre he trabajado honradamente, gracias a Dios. Entonces, yo supe lo que fue, llegar a las 12 de la noche, 1 de la mañana, a un recibidor de café, de esos que acumulan el café, y uno llega con un camión, lo recoge y se lo lleva para el beneficio. Y tener que meterme por donde le llaman la cachimba. Ajá. Abrir la compuerta, porque el muchacho que atendía el lugar ya se había ido y se había llevado las llaves. Tener que hacerlo para poder llevar el café al beneficio, para cumplir con mi trabajo. Y cosas así. Yo me pongo a contar en épocas ahora, imagínese, me voy a matar aquí, pero, gracias a Dios, aquí estamos. A mis 11 años, yo sembré con la ayuda de, con la ayuda de mi papá, mi primer cañal. 27 surcos de caña. 27 surcos. ¿Era un éxito? Sí. Cuando eso, el ingenio quebra azul era muy poderoso, todos teníamos caña, era... Cuando nosotros veíamos en Ingenio de Echar Humo, sabíamos que íbamos a volver a comer, bueno, otra vez, porque antes el trabajo era escaso y hay que ser realista. Voy a mandar saludos. Voy a mandar saludos. Luis Guillermo Padilla, saludos. Olga Vargas, saludos. Ronald Paniagua, saludos. Ronald Blanco. Ronald Paniagua dice, con todo pueblo. Ronald Blanco dice, vamos por Costa Rica. Henry Fernández Bogarín, saludos. Milena Berrocal, saludos. Bill M, también. Ernei Bolaños, lo está viendo. Primo, veníte pa' acá. Ernei. Ernei es primo mío, primo, hermano. Ah, qué bueno, qué bueno. Ernei, veníte, veníte. Mi abuelo, mi abuelo es, es palmareño. Mi abuelo, Manuelón Bolaños, falleció hace muchísimos años. Medía dos metros nueve, acabó usted de, formé su una idea. Y, este, mi bisabuelo, Pedro, Pedro Bolaños, de Zaragoza, se casó cuatro veces. Las cuatro esposas se le murieron. ¿Usted sabe cuántos hijos tuvo? Cuarenta. No, si hay grato. Por eso nosotros usamos mascarilla de soldad, porque no podemos volver a ver a nadie. Iván Hidalgo, saludos. Es duro para todas esas personas que son independientes. Vamos, pueblo de Costa Rica, gracias, Iván. Carlos, que sea. Y sabemos que los trabajadores son estos. Nadie, nadie está bien. Comercio, transportistas, trabajadores independientes. Fuerza Costa Rica, que nos están robando. Eso es, eso es así. Graybin, Malueños López. Qué interesante lo que dice el señor. En general, hay empresarios que se aprovechan de esto, de lo del COVID. De lo del COVID, bueno, ahí se me perdió la, de lo del COVID. Jalan solo para su, para su bolsillo. Porque no he escuchado de algunos que están, que estos días la están pasando muy, de pesar, de estos días, a pesar de lo que estuvo bueno. Bueno, siempre le rebajan el salario al empleado y otros le pagan una cochinada. Eso, al final, en la vida todo se paga. Porque detrás, la gente no entiende. El dinero no es todo en la vida. Y lo hemos aprendido más con esta pandemia. Aquí se va el pobre, se va el rico, se va el que sea. Por más capital que tengan, no se salva. Y el que se aprovecha de esto. Hay empresarios que se han aprovechado, que no han tenido problema, que no han tenido un problema, porque esto ha afectado a ciertos sectores, a otros sectores no. Y, de embargo, los ponen a trabajar, de los seis días, los ponen a trabajar tres. Y ya, y andan en el aro. Ya, y la gente con un salario mínimo, trabajando tres días, tres días a la semana, por Dios santo, con un salario bueno, tal vez coman, pero con un salario malo. Es muy difícil, es muy difícil, es muy difícil. Hoy en día no se puede gozar de, 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 de salir a disfrutar con su familia. No está demasiado, no da, no da. El salario aquí no tiene, no da para, para poder uno salir a pasear, a relajarse un poquito. Esto, hoy en día, es solo estrés, estrés y estrés. No, no sabemos qué hacer. Ya uno, hay veces no quiere ni atender el teléfono, porque, ay, me están llamando para cobrar. Sí, porque, por lo general, la gente lo llama a uno para dos cosas, para cobrar o para un favor. si, 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 si. Es un milagro cuando alguien le dice, mira, tengo una plata para usted. Ah, pues, pucha, uno está que se brinca de la ley. Gualner López, y si, 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 vamos por Costa Rica, eh, Ada Brenes, buenos días, Ronald Blanco, vamos por Costa Rica, Ronald Pañagua, eh, con todo pueblo. Eh, Olga Vargas, ojalá pudiera. Si pudiera. Sí se puede, sí se puede. Sí se puede, claro que sí se puede. de carnitos quesada también aquí se nos comparte comparte ahí salimos a las 10 salimos a las 10 salimos a las 10 gente nada más es un tortugués la gente dice que nada dios guarde si el pueblo nos hubiéramos quedado de brazos cruzados donde no estuvieran ahora lo de otón solís lo del papá de la cochinilla eso es un no me gusta usar esa esa palabra es un asqueroso yo yo creí en el pan en un principio en las dos primeras campañas ya después cuando el guillermo y todas cuando tón solís se dejó que le robaran la presidencia porque se dejó que se la robaran me decepcionó a tal extremo que el pack nunca jamás no voten y por el guillermo ni por este pero es vergonzoso y de feria el partido liberación nacional la unidad restauración esos son los mismos porque nos tienen ensartados ahí en asamblea legislativa en esa fiesta para ellos en ese un que maldito porque no se puede llamar de otra forma donde para los narcotraficantes si se pueden si pueden entrar ahí en todo lo que hemos vivido en todo lo que hemos visto no se puede usted ni arrimar ni con 10 personas ahí porque hay 200 antimotines ahí como si fuéramos delincuentes para eso sí hay policías para eso sí hay policías pero para colaborar en el sur tuve daue rodríguez hay gente que tacha de pendejos a los costarricenses pero los que fallaron fueron ciertos líderes que tiraron la piedra y escondieron la mano cuando el pueblo estaba enardecido el pueblo no quería salir a la calle para no lograr para no lograr nada ahora hay no hay que aflojar en aquel momento cuando el pendejo que sabe está en en panamá que había jalado porque estaba asustado si si este pueblo la actitud hubiera sido otra el país se tuviera en otras manos pero sin embargo por respeto a las mismas leyes y eso la gente fue fue calmada pero a como está la euforia esto no lo paraba no nadie y ahí flecha yo llegué a ver aquí y segundo recuerdo si nosotros vivimos aquí en este puente el sábado en tres manifestaciones y ahí nosotros decimos que había más de tres mil quinientos personas si claro va ok había más de tres mil quinientos personas casi todo era puro san carlos ahora imagínense ustedes sacar todas las provincias cuantas personas nos saldríamos a la calle no no hay algo importante aquí hubieran traído toda la fuerza pública con todas las bestias y todo eso y nadie lo sacaba porque la gente hubiera dado la vida en ese momento como estaba eso nadie lo sacaba porque cuando hay multitud los huevitos se bajan flecha yo no sé qué fue lo que pasó ese día ese día fue un día de pulso creo pero lastimosamente alguien no sé quién hicieron una cosa allí por la tabla y todos todos los policías y todos se fueron porque no llegaron aquí que extraño porque no llegaron aquí ese día sus policías después de todo lo que les pasó si ellos tenían que cumplir la ley aunque pasaron que se atrasaban pero aquí estaba la gente esperándolos porque no llegaron como decía mi abuela quien dijo un miedo ellos mandaron drones y vieron la cantidad de gente que había aquí ahí no nos podemos meter ellos sabían que no se podían meter aquí pero bueno y ahí sucedió sucedió pero yo creo mucho en Dios yo creo mucho en Dios y yo sé que Dios nos va a iluminar y Dios nos está mandando señales a nosotros para que defendamos esta tierra porque bien lo dice a Dios rogando y con el mazo dando no podemos sentarnos solos a pedirle Señor ayúdanos Señor ilumina a Carlos no señores Carlos está reconocido que es ateo el no cree Dios si ahora yo me puse a pensar ayer ahora que va a salir diciendo que Otón salió y renunció por el bien de Costa Rica quien va a engañar a quien va a engañar por el bien de Costa Rica a quien va a engañar ahora salen ahí con una palla porque eso es una palla y ya Costa Rica no le cree vea lo que está pasando en Guanacaste que sabroso me sabe eso y yo voy para Guanacaste Dios primero Dios primero yo voy a Guanacaste espero en Dios este ya pues tener por lo menos para echarle la gasolina al carrito y ir allá cuando es cuando es yo creo que es el 25 el 25 si porque porque ya Guanacaste le dijo a Carlos Alvarado a que no llegue no grato no grato que importante que hay que acompañar a la gente de Guanacaste Betty Hernández saludos Elena Rojas también Terry Alemán Rosmery Retana Rojas Eli Camacho Ernei Bolaños Milena Berrocal Henry Fernández Donald Blanco Guillermo Vadilla toda esta gente que nos está sintonizando muchas gracias a las 10 de la salida vamos a ver flecha ahí me disculpa pero es que yo tengo un baño en la garganta y no puedo hablar mucho si si no no tranquilidad pero esto esto es importante lo que vos mencionaste es cuando vos decís que cuando carajillo y con que orgullo iba uno a trabajar y hoy uno ve hacia atrás esos tiempos se acabaron prácticamente aunque si hay hay muchos lugares donde la gente está en el campo pero pobrecito el campesino el agricultor los tienen exterminados por las mafias importadoras también porque no se llenan no se llenan con esto es ver como destruyen toda nuestra nuestra economía a través de la de lo más grande que ha habido el sector campesino flecha yo hace días estoy acordándome de algo que me dijeron cuando yo estaba nuevito chiquitillo bueno grande nunca sido jajaja yo estaba muy 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 nuevito cuando eso había un televisor en el pueblo haganle número flecha que que clase donde era eso en platanillo de tu alma orgullosamente ahí nací yo ajá platanillo de tu alma y que redes sociales iban a ver y nada si solo un tele en blanco y negro va de cuatro patas y ahí va todo el pueblito a ver tele bueno esto como para más o menos que tengan una idea así como un cine casero sí 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 más o menos son cincuenta y tres años que lo tengo y en ese tiempo en ese tiempo también me decía mi abuelito hoy los ladrones van a andar de saco y corbata y se va a llegar el tiempo y que los ladrones van a andar de saco y corbata es lo que es la ignorancia o lo que es este el ser uno inocente como yo estaba chiquitillo decía yo me pucha tanto van a robar los ladrones porque ya hay los ladrones uno los conoce que andan metiéndose en las casas que andan robando en los superes o que andan asaltando a gente esos son los que uno conoce como ladrones y él decía los ladrones del futuro van a ser de saco y corbata ahora cuando yo veo de lo de la cochinilla que empieza a decir cómo se hace que se ponen de acuerdo entre empresarios quiénes se dejan la licitación la misma carajada de las municipalidades es la misma situación es la misma cochinilla solo que eso no se destapa esto que sucedió tiene que poner las barbas en remojo y dejar de echar todos los huevos en una canasta para que no se vuelvan cueros porque la gallina puede ser muy grande con mucha pluma y eso pero cuando la unidad es grande no puede sacar todos los pollitos bien y Costa Rica necesita que estos huevos sean repartidos entre muchas gallinitas que son las pequeñas y medianas empresas que van a trabajar bien porque como la han pulseado no van a aguantar cochinilla y no van a tener capacidad de arcochinilla tampoco flecha no puedo hablar mucho pero vean pero vean no ya hago mucho limón no había hago mucho limón yo veo la ruta 32 esa ruta 30 que había estado terminada y también las chinas porque los chines eran los más evidentes para hacer las carreteras osea esa carretera la iban a hacer en la mitad del tiempo que la tenían prevista y vean no la llevan ni por la mitad que esta pasando en Costa Rica que esta pasando en Costa Rica como va a ser posible trajeron chinos ah bueno y andan todos los camiones chinos vagonetas el tipo de amarillo es todo chino todo chino y nosotros ahora estaban ah pero cambio el disculpe el disculpe quienes estan ahi con los chinitos por ejemplo usted va a comprar una vagoneta que bendicion seria que usted la pueda comprar exonerada el mundo seria diferente sin embargo un meco ahora estaba sacando maquinaria para Nicaragua y meco y le han permitido comprar maquinaria exonerada estos gobiernos desde hace muchos años esto es una cochinilla por todo lado y eso la prensa no ha hablado para que vayan directamente a la bolsa de los de la cochinilla dice el ministro rojo vende mata se hace tontico si usted es dueño de casa usted sabe que pasa en su casa mas con una fiesta esta quien va a engañar quien va a engañar el señor usted ve a ese ministro imaginate no 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 señores lo piensen esta vaina hay que no lo voy a pretender me le retaba la boca yo no se nada ay tu pierre bueno muchas gracias perdone que haya gustado y muy linda esa historia porque detrás de la inmensa mayoría de los todos tenemos raíces le voy a decir algo con todo respeto a los compañeros de fuerza pública nosotros no somos enemigos se lo digo póngase ustedes en el puesto de nosotros si ustedes no tuvieran ese salario ese salario quincenal o mensual el mundo es muy diferente cuando usted llega a la casa con las manos vacías sin ilusión sin donde encontrar trabajo y ya nosotros los que somos asonzones mas de 50 quien nos va a trabajo oiga ni siendo mujer tendria que estar tendria que ser como una maestra tendria que tener mucho que enseñar como para que la contraten porque ya despues de los 50 cuesta mucho buenos ojos bueno estamos aqui desde desde aguas arcas desde el desde san jose aguas arcas aquí frente a la escuela aquí tenemos los los diferentes vehículos hay unas vagonetas también otros compañeros están mas mas hacia adelante ah queda el puente de los valientes que que llaman los lotes hay la entrada de lotes donde viene ese carro el puente queda al fondo ya tenemos convocadas a la a la fuerza pública esta convocada ya y nos viene a engrandecer el evento eso es importante de los medios nosotros andamos con el pueblo aquí venimos a apoyar al pueblo como tiene que ser como debe de ser y eso es importante bueno gente a las 10 salimos así que estén atentos que estén atentos gramin campos saludos adelante pueblo ya no más william arroyo adelante costa rica ni un paso atrás que nos llegue sin bueno yo creo que ahí tengo otro otro compañero que también se nos que rica sonda no es señor como le va estamos en vivo invítese la gente para que porque a las 10 salimos muy buenos días juan carlos ya ya salió un llamado a este pueblo de san carleño que ha demostrado tener coraje y valentía que ya es la hora de que despertemos y salgamos a a rescatar nuestros más sagrados derechos este país lo están haciendo pedazos lo están partiendo en pedazos y llevándoselo y eso no es posible somos mayoría somos el pueblo ya es hora san carleño que despertemos de dónde nos acompaña y cuál es su nombre de montaña y san carlos isidro don isidro qué vergonzoso esto que estamos viviendo en este en este país donde el sector político diputados y eso parece que son de bolsa cuando viene la campaña si lo agarran lo abrazan lo buscan lo llaman a uno pero una vez que se montan en la potranca adiós mis flores todo es una sola unión por así decirlo el sector político social y la ley ya vemos lo que está pasando es una vulgaridad lo que está pasando con el saqueo descarado de nuestro fondo público fondo que usted y yo y todos estos compañeros aportamos en los impuestos para que estos vengan y de alguna de una manera descarada descarada se lo llevan sin más ni más no hay ley para ellos simplemente una audiencia y están libres en sus casas así es como está este país lastimosamente pero esto no puede seguir así con la misma plata robada es vería es correcto con la plata nuestra el país no puede seguir así tenemos que rescatarlo sino no sé en qué va a quedar esto las futuras generaciones merecen algo mejor que lo que se está dando en este país en este momento no podemos idearle esta desgracia que está quedando para por sí aquella gente valiente que los cuarentas eh hicieron las manifestaciones en una en una situación insoportable no habían garantías sociales no había precio de hora laboral no había nada las garantías sociales se crearon con la unión de tres personajes en ese momento Monseñor Sanabria por la iglesia católica Manuel Mora por el comunismo cuando el comunismo era fuerte aquí y Rafael Ángel Calderón guardia doctor Rafael Ángel Calderón guardia y gracias a eso hemos disfrutado de paz social hemos disfrutado de tantísimas cosas en este país que ya en estos momentos estamos complicados ya todo ese ese despertar que hubo en la conciencia de algunos costarricenses que lograron crear esas condiciones tan valiosas se están espumando sencillamente las están acabando es poco lo que nos queda pero aún estamos a tiempo no podemos dejar que este país se vaya en la banca ok ok gracias eso es importante bueno gente a las 10 arrancamos a las 10 arrancamos desde aquí desde aquí arrancamos de donde salimos de aquí mismo sí aquí mismo porque como la la policía tiene medio bloqueado ahí hace cuánto hace que está la policía 10 noches pasan ahí este antes eran el pueblo que lo tenía ahora es la policía que tiene eso este agarrado 10 noches dos bucetas cinco patrullas y dele que en cualquier momento puede ocasionar un accidente ahí porque están arriba en el puente con la situación bueno gente a partir de las 10 salimos desde aquí desde la escuela de aguasarca instalar a los otros compañeros vénganse llegando los que están por el puente por los lotes vénganse para que nos acompañen traigan su bandera es importante traer la bandera estamos estamos a la espera viene un desfile tortuguismo desde aquí desde la escuela de aguasarca de la escuela san jose de aguasarca a la parte de los lotes al puente al puente de altamira a muelle y hay vuelta así que a partir de las 10 salimos compañeros víctor manuel rojas saludos vamos costa rica isaac serrano dice vamos 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 vengan amigos william arroyo adelante costa rica ee greiving campos adelante pueblo ya no más francisco miranda saludos al amigo y a usted flecha desde veracruz de pital ee darwey rodríguez ee carlos quesada parece que está muy bien no esto esto está bien la llama no se apaga jesucristo empezó con 12 y abarcó todo el todo el mundo todo el planeta eso es importantísimo y no se agueven siempre hay judas le salió a tática yo soy judas no va entonces solo que ahora no son 12 monedas ahora es la cochinilla es la cochinilla bueno gente véngase porque a las 10 salimos a las 10 salimos así que véngase vamos en un tortuguesmo salimos del la escuela san jose aguasarca aquí a la parte de los lotes 100 metros sur de los lotes pasaríamos por el puente de altamira puente de los valientes y de ahí a muelle ida y regreso no hay bloqueo sino es un tortuguesmo así que nos queda claro véngase véngase aquí estamos a un lado y al otro y más allá y más carlos también para que ustedes se nos se nos acerque muchas gracias a ustedes compañeros por por compartir eso es importante muchas gracias 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 gracias